¿Cómo andan? En el demo de hoy les vamos a mostrar lo increíble que es el Two Notes Torpedo Reload cuando lo usas como atenuador. Entre todas las funciones que te ofrece el Torpedo Reload de Two Notes, una de las más importantes es funcionar como atenuador para amplificadores de hasta 150 watts, siempre hablando amplificadores valvulares. En lo que hace a esta función los dos controles más importantes son las perillas de speaker y de contour. Si nosotros queremos no aplicar atenuación en lo más mínimo vamos a tener que tener la perilla de speaker al máximo, eso quiere decir que la señal pasa directamente del cabezal por el reload hacia la caja sin afectar en lo más mínimo el sonido y la perilla de contour la vamos a tener que tener en cero, que es al medio, y cuando la mueven pueden sentir que tiene traba en cero la perilla, así la pueden clavar en cero y no se modifica en nada su audio original. Cuando querramos ir atenuando la señal, es decir bajando el volumen con el que suena el amplificador, simplemente vamos a empezar a bajar el volumen desde la perilla de speaker que funciona como un máster general. Si nuestros oídos perciben que perdemos algunas frecuencias, las vamos a compensar con la perilla de contour. Hacia la izquierda vamos a resaltar los medios y hacia la derecha vamos a resaltar los agudos, los graves y la presencia. Para usar el reload como atenuador simplemente vas a tener que conectar la salida que va para parlante de tu cabezal hacia la entrada de color rojo, que es speaker in, en el torpedo reload. Y si vas a querer conectarte a una caja, obviamente para escucharte a través de ella, vas a tener que conectar el cable que va hacia la caja desde una de las dos salidas speaker out en el reload. Muy bien, lo que vas a escuchar ahora es este amplificador conectado al torpedo reload y de ahí a la caja, no estamos aplicando ningún tipo de atenuación, estamos pasando por el reload. El control de speaker lo tenemos al máximo para que no atenúe absolutamente nada y el control de contour está al medio para que no modifique la ecualización en lo más mínimo. Así que así sonaría el amplificador sin atenuación. ¡Suscríbete al canal! Obviamente yo ahora puedo empezar a atenuar la señal simplemente con la perilla speaker. Como vaya bajando a cero esta perilla, va a ir bajando el volumen del amplificador, pero sin modificarse el tipo de sonido que tengo, es decir, no se va a modificar el nivel de ganancia, de ataque, absolutamente nada, simplemente va a bajar el volumen. Pasa a ser como un control de máster completamente externo. Así que vamos a ir tocando y vamos a ir bajando el volumen hasta niveles casi inaudibles. En este momento estamos atenuando a un 50% si tengo la perilla clavada arriba, lo que sería a las 12, con lo cual el volumen ya es muy bajo el que tengo, no molesto absolutamente a vecinos ni a nadie por el estilo y no perdí calidad de audio en lo más mínimo. Y puedo seguir atenuando hasta volúmenes que sean casi inaudibles. Digamos que donde estoy ahí, casi ni se escucha el sonido que sale por la caja, pero está saliendo, como pueden ver, lo estoy grabando. Vamos a volver a atenuación a la mitad, un efecto típico que vas a tener cuando estás atenuando un amplificador. Por más que el sonido siempre es el mismo, es que al tener un volumen más bajo que sale de la caja, tus oídos perciben frecuencias diferentes, con lo cual podés sentir que faltan medios, por ejemplo, para cortar más en la mezcla. Eso te lo permite ajustar la perilla de Contour en el Torpedo Reload. Cuanto más la tiremos hacia la izquierda, más vamos a acentuar los medios. Con esto básicamente lo que vos lográs es volver a escuchar esos medios que perdiste al haber bajado el volumen muchísimo atenuando tu amplificador. Básicamente al momento de grabar esto no importa, más que nada esto importa en lo que hace a tu percepción del amplificador a un volumen muy bajo, para que no te parezca que suena mal simplemente porque está atenuado. Por otra parte, vamos a volver con la perilla al centro, para que no modifiquen nada la atenuación. Supongamos que lo que yo siento es que perdieron graves, que se perdió presencia, agudos. Bueno, puedo mover la perilla de Contour hacia la derecha, y me va a ir recuperando esos graves, esos agudos que mi oído ya no percibe por el bajo volumen. Obviamente este control de Contour está siempre activo, por eso tiene un punto donde se detiene la perilla en el medio, para así poder apagar por completo, o para así directamente que esta ecualización no modifique nada tu sonido, si no querés que lo modifique. Vamos a volver con la perilla de Speaker a 10, es decir, sin tener el sonido atenuado, y vamos a escuchar nuevamente como la perilla de Contour afecta o modifica nuestros sonidos. Ahí se puede percibir claramente como estamos resaltando los medios, acá volvemos a cero. Y ahí se pudo ver claramente como lo que resaltamos fue la presencia, los agudos más altos y los graves. Muy bien, volvemos a cero la perilla de Contour, volvemos a escuchar un poco cuál es el audio original de este equipo sin atenuación, y ya pudieron ver todo lo increíble que te deja hacer la función de atenuación del espectacular Two Notes Torpedo Reload. Esperamos que este video te haya resultado útil, si te gustó no olvides darnos un me gusta, y si todavía no lo hiciste recordá que te podés suscribir a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todos los videos, transmisiones en vivo y demás novedades que vayamos subiendo. Nos vemos en el próximo video.